¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya queda menos, chavales, ya queda menos para el juego y la cosa está calentita, ¿no? Supongo, así que darle un buen likezo a tope de Power al vídeo si os gusta para que os traiga más y más seguidos. Ahí está, aunque yo sé que os va a gustar igual, pero bueno, ahí estamos. En fin, nos vemos ahora a finalizar el propio vídeo, espero que os guste. ¡Vámonos! Parece que fue ayer cuando el gran Aenarion, defensor de Ulthuan y el ejido de Asurian, el héroe más beherado de todos los tiempos por la raza de los altos elfos, reinara con voluntad de hierro sobre la isla continente, en uno de los peores más históricos y heroicos de la historia. Fue en aquel entonces, durante los conflictos con las hordas del caos, cuando Aenarion y Morathi se conocieron. Esta fue rescatada por el best rey Fénix de una partida de guerreros del caos. Muchos creen que por aquel entonces el alma de Morathi ya había sido corrompida por las fuerzas caóticas. Aparentemente era una simple dama elfa, pero eso no significó nada para Aenarion y la desposó como segunda esposa después de la reciente muerte de la primera, la reina Eterna, aparentemente atacada por demonios junto a sus hijos. Aunque como ya algunos rumoreaban, podría haber sido una estratagema por la propia Morathi para engañar al rey Fénix. Como era de esperar, la influencia de Morathi a Aenarion fue en aumento, atrayéndolo poco a poco a un estilo de vida hedonista. Todo esto mientras los que creían en él luchaban y morían combatiendo al caótico apocalipsis que azotaba al mundo y hacía peligrar la vida misma de todas las razas del planeta. Morathi consiguió introducir el culto del placer en Ulzuan, siempre desde las sombras de la corte élfica. También perfeccionó el uso de la magia oscura, abriendo portales a los infiernos del caos, y muchos la culpan directamente de ser la responsable de los posteriores conflictos y guerras civiles entre elfos. Algunos elfos del círculo más íntimo del rey se dieron cuenta de lo que pasaba. El gran Caledor de Madragones, amigo afermo de Aenarion, conocía perfectamente cómo de oscuro era el corazón de Morathi, y por eso existía una gran rivalidad entre ellos, hasta el punto de odiarse a muerte. Fue entonces cuando Caledor, aún sin tener el consentimiento de su amigo y rey Anarion, empezó el ritual para el levantamiento del gran vórtice, y así intentar confinar y trasladar las magias oscuras del caos lejos de Ulzuan. Morathi alentó a su amado para que lo matara por traición y acabase con el ritual lo antes posible. Milagrosamente fue en ese momento cuando Anarion descubrió la perversidad de Morathi, pero lejos de acabar con su vida, la abandonó para acudir en ayuda de su buen amigo y así defenderlo del ataque de los demonios del caos una vez más. Por aquel entonces, el tercer hijo del rey Fénix, Malekith, ya había nacido, y estaba siendo corrompido en segredo por su madre, enseñándole el uso de la magia oscura, adentrándolo en los corrompidos pensamientos caóticos del mal, influyendo directamente en su pensamiento. Desde que era joven, Malekith siempre ha preferido demostrar su valía en el campo de batalla, y pese a que se creó entre las míticas intrigas de la corte élfica, nunca se mostró mínimamente interesado por ese mundo. Después de un tiempo, consiguió convertirse en un guerrero habilidoso y un imparable en general, demostrándolo siempre que podía, obteniendo victorias en el nombre de su padre. No solo era un maestro esparachín, sino que también había heredado las aptitudes de la mágica de su madre, y bajo su tutela, consiguió convertirse en un gran mago también. Tras la muerte de Aenarion, la isla continente quedó con un gran vacío, y necesitaba ser cubierto con urgencia. Malekith era el legítimo sucesor al trono, un gran guerrero, y todo apuntaba hacia él. No obstante, algo había cambiado. Durante los conflictos en los que participó por las devastadas tierras de Nagarice, influenciada por las enseñanzas de su madre, había experimentado con el poder de la magia oscura. Fue el contacto prolongado con esta energía maligna, por lo que su espíritu fue corrompido y se creó un insaciable deseo por alcanzar el poder supremo. Estos experimentos mermaron en su físico y su personalidad, volviéndolo un ser siniestro y arrogante, más de lo normal para un elfo, e incluso su piel se tornó de un tono mucho más pálido. Esto mermó en sus aspiraciones al trono, y paradójicamente, las intrigas políticas que había ignorado durante su vida, resultaron ser su perdición. El pueblo de Ulthuan se encontraba en un medio de un largo periodo de paz y prosperidad, y no era el momento de que un gran general ascendiera al trono. No eran tiempos de guerra. Aún así, Malekith confió demasiado en sus lazos de sangre que lo unían al antiguo rey, y permitió que la nobleza decidiera su destino. Finalmente, el elegido fue Bel-Shanar, para suplir a Enarion como segundo rey fénix. A Malekith le invadió un terrible resentimiento y frustración, que pese a haber sido elegido como comandante de los ejércitos élficos, no pudo conseguir lo que ansiaba. Lo peor de todo, es que nadie era consciente de sus malignos planes e intenciones. Durante un tiempo, Malekith demostró al mundo élfico lo brillante y general que era, consiguiendo innumerables hazañas y ganándose el respeto de muchos. Fue entonces, cuando en una de sus expediciones, encontró uno de los talismanes o artefactos de poder mágico más poderosos del mundo, la Corona de Hierro, la cual le mostró un futuro gobernado por las caóticas fuerzas de la corrupción. Más tarde de aquello, el propio Malekith sería el encargado por Bel-Shanar de enradicar todo culto del caos en la isla continente. Algo que sin duda le ilusionaba. No obstante, descubrió que su propia madre era la gran sacerdotisa del culto de Eslanes y artífice de la corrupción que acechaba Uthwa en esos tiempos. Fue entonces, cuando el conflicto entre Malekith y su propia madre tuvo lugar. Después de muchos conflictos en los que Malekith conseguiría la victoria, finalmente, madre e hijo se encargaron ante el trono de Aenarion. Allí, Malekith le revelaría sus reales intenciones a su madre. Recuperar el legado de Aenarion y después de las visiones del mundo dominado por el caos, él decía no permitir que la Uthwa en que su padre defendió sucumbiera ante ellas. Para cumplir con su cometido, necesitaba acabar con la vida de su madre, pero ésta consiguió, al igual que anteriormente hizo con su padre Aenarion, convencerle de que si le demostraba su valía, juntos conseguirían demostrar que él mismo era el digno sucesor al convertirse en Rey Fénix. Sería durante el conocido Banquete de la Pureza, el cual era un festival religioso donde salvaba el poder y la gloria del Gran Fénix. En pleno apogeo del festival, Malekith se alzó y reveló sus descubrimientos, pero en lugar de asignar a su madre, hizo lo inimaginable. Aseguró que el actual Rey Fénix era en verdad un eférrimo adorador del caos. De repente, el propio Rey Fénix decidió quitarse la vida, aunque realmente fue asesinado por Malekith, quien previamente había depositado un venero reconocible en la Copa del Rey Fénix. Después de ejecutar a aquellos que seguían sin apoyarlo, decidió demostrar a todos que realmente su corazón era puro, y que por lo tanto merecía tener el título de Rey Fénix. Un gravísimo error por su parte. Durante el rito de coronación, todo pretendiente debe demostrar que su corazón es puro, y que por lo tanto es digno de portar la corona en su cabeza, introduciéndose, o introduciendo su cuerpo, en lo que se conoce como la Sagrada Llamada Suryan. De nuevo, el nublado juicio de Malekith por la corrupción de su cuerpo, le hicieron creer erróneamente que por ser el hijo del gran Anarion, podría recuperar y superar la prueba sin complicaciones. Estaba muy equivocado. El fuego no aceptó su corrupto cuerpo y alma, y lo encendió en llamas, quemando su alma y dejando su cuerpo quemado y marcado para la postilidad. Ante aquel horrible espectáculo, Morazis se limitó a recoger el cuerpo quemado de su hijo, y montando su fiel Pegaso, se dirigió a las monteras del norte de Uthuan. La cosa fue a peor. Mientras su madre se ocupaba de sanar su cuerpo, que con ayuda de sus conocimientos oscuros y la hechicería, no se demoró demasiado, en Uthuan fue coronado el tercer rey Fénix en su ausencia. Sería Imric, nieto del famoso Caledor Doma Dragones, quien tomó el nombre de Caledor I, y el cual tendría un reservado un futuro glorioso. Fue entonces, cuando explotó la guerra civil, en la que un hermano lucharía contra otro. Algunos lucharon por Malekith, alegando que era necesario un guerrero fuerte como él, mientras que otros luchaban por Caledor, el cual sí fue aceptado por las llamas de Asurian, y por lo tanto sí tenía un corazón puro y digno. Eran tiempos difíciles, y ambas fuerzas estaban muy igualadas. El resto de la historia ya es conocido por todos. En cuanto a Morazi, en el ahora reino de Nagaroth, gobernado por su hijo, sigue perfeccionando sus poderes día a día, y pese a que Malekith instaurara el culto a Cain, y prohibiera el culto a Slanesh, Morazi sigue practicando ritos en su honor de vez en cuando, algo que obviamente su hijo no ha de conocer jamás. De vez en cuando, se baña en el conocido Cain de la vida, el cual rejuvenece a su cuerpo, y la mantiene como la más hermosa, y al mismo tiempo, más poderosa bruja elfa oscura del mundo. Y bueno, Jen, espero que os haya gustado el vídeo, ahí estamos a tope, con este pedazo de vídeo del lore de Malekith y de Morazi, su madre, la madre, que la... En fin, la cuestión, chicos, es que espero que os haya gustado, que haya estado a la altura de los de siempre, porque sabéis que este último mes y el siguiente, que ya queda menos, por cierto, hasta el 28 más o menos, Tengo otro horario, con lo cual tengo menos tiempo para hacer vídeos, pero aún así, espero que os haya gustado, y que haya estado a la altura, ¿no? Como decía. También es verdad, chicos, que si veis que falta información, o necesitáis, o queréis más información sobre el mundo de Warhammer Fantasy, y otros mundos de Fantástico Medievales, que he estado haciendo últimamente, pues tendréis en el canal muchísimas listas de reproducción en la segunda pestaña del canal mismo, ¿no? Al lado de vídeos pone, listas de reproducción, y por ahí tendría que estar alguna de Warhammer 2, Dota Warhammer 2, en la cual encontraréis todo el contenido que he sacado sobre este juego, en lo que llamamos de, bueno, de tiempo de espera, para el suso dicho, ¿no? Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado, os dejará, por cierto, en la final del vídeo, un, un, para que cliquéis en la pantalla, para que os salga la lista de reproducción de Warhammer, y así, todos contentos y felices. Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos sin duda, en el siguiente. Kazukan, Kazakiza, enanos. Kazakiza, enanos.